Hola, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión veremos 7 instrumentos gratuitos que salieron en los últimos días. En primer lugar tenemos este Paradis Ensample que se llama Elements, que es una combinación de sampleos de una tormenta con su lluvia y su viento. En seguida tenemos este instrumento también Paradis Ensample que se llama Armónica Americana, con dos tipos de presets. En seguida de Venus Theory tenemos este Paradis Ensample que se llama Alt Strings, que consiste de tres presets de cuerdas. Luego tenemos este que es el instrumento que salió para noviembre, para Free Orchestra II, que se llama Ascenting Winds. Es una combinación de vientos y vibráfono o xilófono, algo así. Con este pueden mezclar de vientos hacia xilófono. Luego tenemos este que se llama Subs, que tiene unos 10 presets. No estoy seguro porque ya no los despliegue aquí, como que se bloqueó. Hay que volver a cargar el instrumento. Es un sintetizador hecho para hacer sonidos de bajos. Luego de Quiet Music tenemos el Classic Guitar II Lite, que tiene cinco presets. Este es el que suena más natural. Por último tenemos este que se llama Gera One, que tiene unos 24 presets que pueden ser empalmados de diferentes maneras. Pues bien, esto sería todo por el momento. Espero que el video les haya gustado. Si fue así, por favor denle like, compartan y suscríbanse a mi canal. Saludos.